Buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Iniciamos con una noticia que resalta el papel de la mujer en la consolidación de la paz. Hacia las 10 de la mañana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró a dos mujeres que se integran al equipo negociador del gobierno de La Habana, Cuba. Joana Arroyave se encuentra en casa de Nariño. Joana, muy buenas tardes. ¿Y de quiénes se trata? Omaira Televidentes, muy buenas tardes. Pues se trata de María Paula Riveros y Nigeria Rentería, quienes ya han tenido un trabajo extenso con el gobierno nacional en el tema de los derechos humanos. Recordemos que Nigeria Rentería se desempeñó como alta consejera para la equidad de la mujer, trabajó todo el tiempo desde Chocó, mientras que María Paula Riveros fue la directora del Departamento de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Tenemos que resaltar que el presidente dijo que ambas mujeres eran negociadoras plenipotenciarias, es decir, que entrarán en iguales condiciones a las que ya estaban los negociadores que se encontraban en La Habana. Recordemos que estas mujeres entran a participar de estos diálogos de paz, apoyando a otras mujeres que si bien no estaban sentadas en la mesa de La Habana, estaban trabajando con el gobierno nacional en esta negociación. Y es gracias al trabajo de estas mujeres que hemos podido llegar al punto donde hemos llegado. Como ha dicho el doctor Humberto de la calle, estamos frente a una verdadera oportunidad, con un optimismo moderado, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Hace un año, cuando lanzamos los lineamientos de la política pública de equidad de GEDO, que hoy es una realidad, con la presencia precisamente de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y quien posiblemente vuelva a ser presidenta, en ese entonces era directora de ONU Mujeres, yo dije que tendríamos más mujeres acompañando las conversaciones de paz, y hoy estamos confirmando que así es y así será. De manera que, bienvenidas María Paulina y Nigeria, a este esfuerzo por el país, tal vez el esfuerzo más importante, porque se trata ni más ni menos que terminar un conflicto de más de 50 años, que nos ha desangrado, y si logramos terminar ese conflicto, este será otro país. Y por eso les deseo mucha suerte, estoy seguro que su aporte será muy importante, y todos juntos seguiremos trabajando por alcanzar la paz. Muchas gracias. El presidente también señaló que Luis Carlos Villegas seguirá siendo parte del equipo de negociadores, a pesar de que fue nombrado como embajador de Colombia en Washington. Es la información que registramos a esta hora desde la Casa de Nariño. Johanna Royave, Noticias Capital.